No puedes agarrar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren cabezas tontas? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Te ganas un corriendito, mijo Ay no, que lo dijo más No te hagas la digna y la cobardia ¿Tienen corriendito, mijo? Voy a pasar todos los tuits allí Ey, que onda y bienvenidos a otro video más, aquí en mi canal El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción A un Goryedit, que es de Goryhoop Ustedes ya saben que cuando hago este tipo de videos Este tipo de video reacciones A, ¿cómo se llama? A canales A Gorylovers, les dejo tanto el canal Como el video reaccionado aquí abajo en la descripción Para que ustedes vayan, se suscriban Y vean el video, si no quieren ver Mi video reacción, perra, vayan y apoyen El video, muy de más, entonces pues Si es como que, no sé si es recopilación O qué pedo, sobre por qué La comunidad LGBT no quiera MP3 Entonces pues vamos viendo, yo les voy a Estar dando mis pensamientos Mis comentarios pendejos, ya saben Pero pues sí, los invito a seguirme en mi Instagram Que es arroba leonelgrandebutera Y en mi Instagram de maquillajesdra Que es motomamibutera Y pues sí, vamos a empezar con esta video reacción Y pues bueno, ya me hice para un lado Para que ustedes estén viendo la pantalla de este lado de acá Y el video se llama ¿Por qué la comunidad LGBT no quiere a MP3? Le puse velocidad 1.2 Y también, como en el video pasado Que acabo de hacer una video reacción No me terminé mis papitas Pues aquí voy a seguir tragando Miren, me quedan bastantes todavía Porque aparte es la bolsaza Y obviamente me queda coquita Y todo, todo el pedo Entonces pues muy de más Muy de más Entonces pues vamos a seguir Ay, me mandó un mensaje Alguien Bueno, vamos a empezar La gran advertencia Como bien debe Amo wey Amo, amo, amo Que muchos ya de los De estos gorilovers Pongan esto Muy inteligentes La linmey Para empezar Ni siquiera entiendo Cómo se les ocurre Su cabeza tonta Siempre tener que estar invitando a MP3 Todavía dijeras wey Verdaderamente sí cambió Tal vez sí cambió De los comentarios Tan pendejos Tan homofóbicos Que hacía Pero Hasta ahí Pero de llamarla Para una marcha O sea, como si fuera ¿Quién? Como si hubiera Hecho qué Por la comunidad O sea, no ha hecho nada La señora Simplemente es una burla Es un meme Y ya Pero pues ahí La quieren tener Ay, no Ay, mi cabrillo De ingorra Después de menchina De aquí No me movió esto Por andar tragándolo Me doy cuenta Ven Una disculpe Creo que eso es lo más Pendejo Y lo más básico Cuando le preguntan a un éter Sobre la comunidad LGBT Es decir Tengo amigos gays Tengo un familiar gay Es como wey Y Eso no quiere decir Que ya Ya nomás por eso Ya apoyas a la comunidad Se basa en algo Tan básico Tan estúpido Period Me odia también Hay que decirlo Como todo Yo soy como la América Odia, ¿verdad? Bueno, muy agradecida Y muy contenta De participar con todos ustedes Y después de dos años De ausencia Hay que hacer que esta marcha Sea icónica Hay que hacer que sea De más De más Dice la loquita esa Del centre A ver ¿Por qué la comunidad LGBT Odia MP3? No representa a la comunidad O sea Aunque digan Que la señora Ya se reconstruyó Que la señora Ya, miren Ya no es homofóbica No representa De todas maneras A la comunidad LGBT Quieran o no Hay un tal José No sé qué chingados Que yo no tengo nada Contra la comunidad gay Yo amo a los gays O sea Yo hace tiempo decía Creo que yo soy Un 10% lesbiana Como se le ocurre Sobre esa tonta Yo amo a la comunidad gay Pero hay de gays a gays Y ese tal José Es un chemaricón De mi puta Y se los digo así Porque solamente agarra Y empieza a ver mis videos En un directo Y me empieza a criticar Y me dice No, es que no vamos a criticar Tu cabello No vamos a Una disculpa P3 Pero pues se me paró El video Se paró el video Porque no tenía memoria Supuestamente Pero mi teléfono Está bien loco Simplemente ahí la aplasté Y pues ya Se me soltó Como 20 y tantos Gigabytes de memoria Pero pues bueno Vamos a seguirle No sé la verdad Ni dónde me quedé Cuando se paró Y me empieza a criticar Y me dice No, esto no vamos a criticar Tu cabello No vamos a criticar esto Sino vamos a criticar El modo en que vive El modo en que no sé qué La relación con su pareja Con Eduardo Que no sé qué Critican a Eduardo Porque A ver Y se dan cuenta Si se dan cuenta Siempre antes de hacer Su comentario homofóbico Obviamente Dice No tengo nada en contra O yo los amo O yo tengo amigos O yo tengo esto No dice Deja de decirme eso Mierda Es que el esposo Me mandó mensajes Y me quería agarrar el paquete Y yo que no sé qué Pero es un hombre casado Y vienes a chillar Por la otra Que te dijo Que publiqué su número Y publiqué su número Que por cierto Era verdad Eso lo del paquete Y ustedes lo saben Porque hasta el mismo Pendejérrimo Lo dijo Y la señora toda estúpida Y como siempre Como siempre Pero ¿Por qué? No defiendo al otro A la Cervantes Porque también no me caen Muy bien Que digamos Cuando yo jamás Me burlé de ti Absolutamente nada Porque yo pudo haber dicho Ah no mames Que chelencha ¿no? O a la pinche vieja No le gusta que seas youtuber Este Siempre Pinche jeta Cuando vienes a hacer videos A ver Para los que no sepan Este video Si es falso Solo Nasty Y la señora Estaban hablando Sobre cosas de la más draga Porque fue a la final Creo que de la Tercer temporada Si no estoy mal Vaya Apoyaba A la draga Draga Toda estúpida La señora O sea Ni siquiera se pudo Aprender un nombre De la draga A la que apoyaba Pero pues bueno Pero el audio Si es real El audio fue En la pelea Del Tablarroca Fuera de su casa Cuando le llevó Aquel arreglo floral Que parecía De muertos Parecía una corona De muertos Y pues la señora Se atacó Y fue cuando dijo Ya sea O algo así Yo fui Yo fui Cuando la señora Estuvo en drag Fue muy icónico Y para los que Conozcan Sobre la más draga Y todo eso En ese tiempo Fifi esta Trabajaba en ese antro Y la verdad es que Nadie la conocía Casi Y miren Yo ahí con Fifi esta Y ahorita ya Es una Ya Fifi esta Es muy conocida Para los que sepan Sobre la más draga Y Pero en ese entonces Nadie la conocía Ahí la cancelaron Es que no sé Como las marcas Como Las organizaciones Whatever Cualquier cosa Las pequeñas empresas No se dan cuenta Del hate Y de lo mal Que está MP3 Porque no más Se dejan guiar Porque la señora Da risa Porque es un meme Y porque No sé O sea no sé Porque no investía Ni un poquito Güey No investía Ni un poquito Es como si Ay no sé Si le hablaras a Kuno Para que ¿Cómo se llama? Te haga publicidad En tu tienda Es como Güey Sabes lo que es Kuno No O sea No nomás porque Ay Porque es muy famoso Yo creo que ya me va a traer El de este Es algo muy estúpido Pero pues bueno Pero la señora No le afecta nada La señora Miren Si le Si le ayuda Ese dinerite extra No me quiero separar No me quiero separar Te extraño mucho Te amo mi amor Perdóname Como debieron Betarla De la marcha Pero igual ahí andaba Bueno para los que no sepan El contexto Sobre lo que está pasando En este momento Pues el MP3 Tiene muchos pedos Con animales Ustedes ya saben Con los perros Que tenía Y pues también Obviamente Se lo dijeron Al comité Sobre lo de la marcha Sobre el Pride Del 2022 Y pues obviamente Pues también Fue una de las razones Por la cual Le dijeron A la señora Esa señora Llena de miomas Llena de 23 Casi 24 mil Mio más Pues Que no iba a asistir La vetaron Y además Eduardo Bruce Wayne Guacala Pobre chigui Debe haberla Vido a la señora Ya pura sala Pura mugre Yo te quiero separar No puedo Y si wey A ver a ver Va 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 Vi a todos los grupos Gorilovers Las cuentas de Instagram Bien celebrando Y como bien deben Como bien deben Verdaderamente Porque hicieron lo mejor Fue lo mejor Wey La señora No nos representa Que la señora Haya supuestamente cambiado No quiere decir Que ya es una representación Para la comunidad LGBT TTIQ Así que no De menos Todo estúpido Es que tengo cargando El teléfono Y pues el Pinche cable Aquí a la mitad Lo traigo Tranquila Mira Ahí está Para escuchar Rola oscura Y una disculpa Así que no solo tienes la cara Si eres pendeja Emergencia pop Emergencia pop Amy P3 La mujer escándalo Y dueña de media piedad Michoacán Se encuentra nuevamente En el ojo del huracán Hace un par de días La inventora del pozole Del lavadero Dio a conocer Que estaría participando En el gay pride 2022 Que se llevará a cabo En la plancha Del zócalo capitalino De la ciudad de México El próximo 25 de junio Pero de acuerdo A dado news Hace un par de horas O sea que iba a estar la señora Como tipo Damián Cervantes No sé si ustedes supieron Pero Damián Cervantes Se subió con la supermana Ahí en el zócalo Como que a presentar a alguien O no sé qué mamada Presentaron Pero pues güey Ahí estuvo Damián Cervantes Como que hosteándole Y pues eso es lo mismo Que iba a hacer MP3 O sea como conducir O presentar cualquier cosita Ahí en el escenario Del zócalo O como No sé Pero igual la vetaron Mamá Burak Me recuerda tanto güey Lo que está diciendo Esta morra Cuando yo hacía Con Victoria P Aquel noticiero P3 Y decíamos Pura pendejada Para los que no sepan Qué es el noticiero P3 Váyanse a mis primeros Videos Es un cringe Yo sé que es un cringe Y qué güey Qué vergüenza Y qué perro asco Capaz si les hago Una video reacción A mis noticieros P3 Que tengo todavía Porque la mayoría Creo que ya están En privado Por un pedo Que tuve con el socavón Con el socavón Ustedes han de saber Entonces pues Por ahí Por ahí lo van a encontrar MP3 CDMX confirmó el veto total De la socialite Oriunda de la piedad Michoacán Recordemos que Tras el fracaso De la más reciente temporada De su serie Under My Conditions La creadora De la chamoyada Sin chamoy Decidí Es que yo no la hice Es que como yo no hice Es que como yo no hice Esa temporada Pues Como si ya más fracasó Mucho más Esto de acuerdo A varios agentes De bienes raíces Mientras que se registró Un aumento del 10% En todas sus boutiques Prichos Toda esta información Surge a unos días De que la mandamás De Laboratorios Castillejos Vea a conocer La nueva colección Prichos ex Tesla Al lado de su expareja Elon Musk Seguiremos informando Y aún así Le valió Verga y fue Verdaderamente Quebró la pinche tarima Donde iba Güey Quebró la tarima Y la bajaron Es cubeto Creo que es cubeto Un icono cubeto Aquí andan todos los canales Gorilovers Muy de más Según yo creo que Si es él Pero mira Ahí anda Viendo a la señora A la socialité De Prichos La señora Ay no En ese es donde iba Ahí donde la bajaron ¿No? Y va bien firmando Fíjense Firmó bastantes cosas La señora Toda una celebridad En el Pride Toda una gran celebridad Venga Es que ha hecho comentarios Muy desafortunados Y siento que Ese comentario De No pues es que yo Apoyo a la comunidad Porque tengo amigos Y porque tengo familiares LGBT Y amigos gays Es un comentario Tan estúpido Y tan No sé No sé ustedes Que piensen Pero pues la señora Güey Cada que puede Cada que le hacen Una entrevista Que tiene que ver Con la comunidad Lo dice Pero pues sí Esto ha sido todo Por la video reacción Los invito a suscribirse Que le den like Y no se olviden de activar La campanita Para que YouTube Les ayude cuando subo Un nuevo video Güey Vean mis dedos Que horror Los invito a suscribirme A mi Instagram Que es Arrovalionelgrandebutera Y a mi Instagram De maquillaje drag Que es Motomamibutere Pues sí Esto ha sido todo Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Adiós